Garantizar la tranquilidad de nuestra gente y la seguridad de su patrimonio son el compromiso permanente de un gobierno con valores. Por ello, en el Ayuntamiento de San Andrés Cholula, hacemos entrega de cinco nuevas patrullas y una unidad móvil de primer respondiente, equipo indispensable para fortalecer la vigilancia de nuestro municipio y responder oportunamente ante cualquier llamado de emergencia de la ciudadanía. También, para dignificar la función policial y mejorar las condiciones laborales de nuestros elementos, hacemos entrega de uniformes nuevos a quienes arriesgan diariamente su vida para mantener seguro nuestro municipio. Además, para reconocer el destacado esfuerzo de nuestros policías e incentivar la constante mejora de su desempeño, entregamos estímulos económicos a 11 elementos en activo de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. Ayuntamiento de San Andrés Cholula. Valores que hacen gobierno.